y Ramón Arias El señor Alejandro de la Turma, presidente de la Asociación Argentina de Teleport, hará la entrega del premio reservado Gran Campeón Central. Corresponde al box 692, expositoro Antiguas Estancias Don Roberto, Sociedad Anónima. Se requiere la presencia de un representante del expositorio en la pista para recibir el trofeo correspondiente. Debe ingresar el box 693.